Yo ratifico mi posición, ya lo dije durante la campaña de la consulta popular, que creo que era un grave error meter la mano en la justicia, como dijo el Presidente de la República. Y estamos viendo que por lo pronto se ha configurado ya un Consejo de la Judicatura de Transición abiertamente controlado por el Ejecutivo. Son personas afines al Ejecutivo, no tuvieron ni siquiera la delicadeza para incorporar a alguien para garantizar al menos formalmente una mayor participación y transparencia en el proceso. Y vemos que ya se comienzan a convocar a los consejos encargados de la selección de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Veamos a la postre qué es lo que resulta, porque sin controlar la justicia el Ejecutivo tiene una enorme influencia entre jueces y juezas. Estamos viendo algunas sentencias recientes, como es la del caso del diario El Universo, en la cual este juez Paredes, de una manera pero vertiginosa, aprobó una sentencia, elaboró una sentencia de 156 páginas, creo que en 12 horas o menos de 12 horas. Y debió haberse leído en poquísimas horas más de 5 mil hojas de un juicio bastante extenso y voluminoso y complejo. En ese sentido yo creo que es de pronóstico reservado la configuración de la justicia. Me temo que terminado este proceso, terminado el periodo del presidente Correa, habrá que hacer nuevamente un enorme esfuerzo desde todos los sectores de la ciudadanía para tener una justicia independiente y autónoma. Que es una de las aspiraciones del pueblo ecuatoriano y que dio lugar a una serie de movilizaciones populares en varias épocas de su historia. ¿Eso implica un enorme esfuerzo para cambiar lo que ha cambiado el Ejecutivo ahora? Me temo que sí, me temo que sí, salvo que nos sorprendan con una selección de jueces en los cuales podamos ver que hay independencia del Ejecutivo y que no se ha metido mal en la justicia de una manera perversa. Pero como van las cosas creo que va a suceder eso. Y lamentablemente tendremos que pensar cómo en un futuro no muy lejano volvemos a intentar un cambio de la justicia para tener realmente una justicia independiente y autónoma. ¿Qué es aspiración del pueblo ecuatoriano? No es que lo digo yo ahora. Recordemos, Miguel, que hubo una consulta popular en el año 97 en la cual el pueblo ecuatoriano mayoritariamente se pronunció porque ni el legislativo ni el Ejecutivo metan mano en la justicia. Que no haya una intervención de las mayorías legislativas para cambiar la justicia como sucedía una y otra vez. Ese pronunciamiento popular fue atropellado por la legislatura a años seguidos, a meses seguidos. No hubo tiempo siquiera de ponerla en práctica. Luego la ciudad de Quito se movilizó particularmente. La ciudadanía en Quito se moviliza en contra de la manipulación que realiza el coronel Lucio Gutiérrez con la picha y corte, que era una forma burla de meterle la mano en la justicia. Y ahora creo yo que el pueblo ecuatoriano también va a reaccionar cuando se dé cuenta que cuando el presidente Correa le mete la mano a la justicia, no hace para garantizar su independencia y autonomía, sino para asegurarse un mayor control de la justicia. Algo que ya ha comenzado a lograrlo en estos últimos tiempos. ¿Y para qué se quiere la justicia? Desde la visión ciudadana dirán, ¿para qué quieren la justicia? ¿Acaso controlar a jueces cuando también ha habido una galopante corrupción en esta administración? ¿Puede ser para protegerse de los juicios que vendrán después cuando aparezcan las denuncias de corrupción? ¿Puede ser eso una explicación? Otra explicación porque cuando surge esta idea de meterle la mano a la justicia, luego del 30 de septiembre, para que no se llegue a conocer a satisfacción cuál fue la verdadera realidad de lo que sucedió el 30 de septiembre, a mí me preocupa el hecho de que ya se comience a construir la verdad, la verdad oficial sobre el 30 de septiembre, negando la posibilidad de que sea la justicia de una manera autónoma la que determine lo sucedido y establezca responsables, porque ahí hubo un hecho tremendo, hay un hecho que nadie lo va a discutir, fue un golpe al Estado de derecho, dejaron a la ciudadanía en defensión, dejaron detenido al Presidente de la República, hubo un intento de magnicidio, todo eso hubo y gente trató de pescar al río revuelto, pero de ahí a configurar la verdad oficial y castigar a quien dude de esa verdad oficial, yo creo que hay un enorme trecho y eso es grave, porque cuando se configuran ese tipo de escenarios, lo que se va es cerrando la puerta para la libre opinión y la libre reflexión, y eso limita la libertad de expresión. ¿Usted se refiere con este hecho derivado el 30 de septiembre al juicio contra el diario El Universo? Yo me refiero también al juicio contra el diario El Universo, que me parece una verdadera barbaridad, mire, se le puede seguir el juicio a Emilio Palacio, yo no lo habría hecho jamás, él tiene el derecho a expresar su opinión y habría que garantizar su opinión y él puede decir lo que quiera, pero es hasta entendible que a quien emite un criterio que puede resultar injurioso, calumnioso, que puede afectar la honra de una persona, se le plantea un juicio, pero que se le plantea un juicio a un medio de comunicación, porque alguien que escribe o que opine en el medio de comunicación dijo algo que afecta al poder, me parece terrible. Imagínese Miguel que este rato yo diga algo que afecte al Ejecutivo, al Presidente de la República, al honor y a la honra del Presidente de la República, y que resulta que le enjuicien también a la radio, y le pongan al menos unos, ¿cuántos hará el católogo a la radio, Quito? Si quiere unos 15 millones de dólares o un poquito más. Si el universo está por 40, la radio va a estar si quiere unos 15. Miguel, pero el tema es así, el tema es así, es terrible esa responsabilidad coadyuvante, me parece a mí, que es una aberración jurídica sin nombre. Además, en el Código Penal no se establece responsabilidad para las personas jurídicas, sino para las personas naturales. Yo creo que eso tiene que ser rechazado de plano, yo creo que eso le hace mucho daño al país, a la democracia, y al mismo gobierno del Presidente Correa. ¿Quizás no se ha hecho una lectura correcta de este tema? Yo creo que... O se quiere persistir, porque hay voces que hemos escuchado que reconocen que está bien. Que está bien seguir un juicio, yo respeto la voz de todo el mundo, yo creo que se puede seguir... Hemos oído críticas desde el exterior, editoriales contundentes sobre el tema de fondo, la libertad de expresión. Aquí el tema de fondo es la libertad de expresión, que no es lo mismo que la libertad de empresa, que es una cosa diferente. Y la libertad de expresión, ya Miguel, implica por otro lado la libertad de información. Y la libertad de acceso a los medios de comunicación, algo que no existe todavía en la actualidad. Es muy difícil para un ciudadano o ciudadana común y corriente acceder a un medio de comunicación, y eso es parte de asegurar la libertad de expresión. Y por eso yo soy de las personas que defiende a capa y espada la nueva ley de comunicación. Es indispensable, pero no para controlar los medios. Ese no es el objetivo. El objetivo es para asegurar cada vez más libertad para todos los habitantes del país. Una mayor y mejor libertad para todos los habitantes del país. Eso implica democratización de los medios de comunicación. Eso implica en el ámbito de las frecuencias radioeléctricas, una redistribución de las frecuencias radioeléctricas, como establece la Constitución de Montecristi. Eso implica también el respeto a la libertad de conciencia de los comunicadores sociales, a que no tengan imposiciones de parte de los dueños de los medios. Eso implica en definitiva garantizar que la libertad de expresión no sea para los grandes empresarios de los medios, no sea exclusivamente para comunicadores sociales o periodistas, sino que sea para la ciudadanía en general, para todos y cada uno de nosotros. Y eso se va a garantizar asegurando siempre el mayor respeto a la opinión pública, el mayor respeto a la opinión contraria, porque la libertad solo es libertad en tanto garantiza dicha libertad al otro, al oponente, al contrario. Pero tal como se está estructurando en la Asamblea Nacional, ¿acaso no se planteó una ley de control de medios en lugar de esa ley de comunicación que establece la Constitución? Bueno, yo veo con pesar que en la Asamblea Nacional no hayan entendido que la ley de comunicación, como casi todas las leyes o todas las leyes, no tiene que ser discutida entre cuatro paredes. Debían haberla abierto la puerta para generar un gran diálogo nacional y tener una ley que en primer lugar recoja la opinión de toda la ciudadanía, no sólo de los dueños de los medios, no sólo de los comunicadores y periodistas, sino fundamentalmente de la ciudadanía, porque la libertad de expresión es de todos, no de un grupo exclusivamente. En ese contexto veo también con preocupación que no se abra la puerta a recibir esas opiniones y que se produzca una ley a partir de qué? De lo que manda la Constitución. Si en la Constitución hay artículos muy claros en términos a la ley de comunicación, el artículo 16, 18, 19, 20. Son claros los artículos ahí. Y además hay otros artículos íntimamente relacionados, porque no hay artículos separados. Por ejemplo, no se puede garantizar participación ciudadana si no hay libertad de expresión y libertad de información para la ciudadanía. Yo creo que entonces tenemos que ir viendo la complementaridad de los distintos derechos y a partir de eso se tiene que elaborar la ley de comunicación, que en mi juicio es indispensable. Si no era necesario llegar a la consulta popular para que se apruebe la ley, además había un mandato en la Constitución. Incumplido. Incumplido. Y además creo que ningún grupo, nadie puede estar al margen o sobre la ley.